vamos a ver si podemos transmitir poquito de aquí arriba de los furgones ojalá y no se nos vaya la señal para poder transmitir ¿ya les brindaron comida? sí, muy bien, gracias gracias miren, aquí andamos desde arriba podemos ver que es bastante gente la que viene es bastante, ¿se bajó más gente? sí, como la mitad sí miren, aquí podemos ver allá al final del tren bueno, a mediación se alcanza a ver que viene mucha más gente aquí ellos están preparándose con la ropa que traen miren los alimentos que se les brindó y que se les brindó por sí los que se les brindó sí no 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 Bueno, a lo mejor por el ruido, no se alcanza a escuchar bien, pero a lo lejos se alcanzan los gritos, donde piden ayuda, piden agua y piden comida, porque ahorita también piden ropa, porque ahorita está muy fresco aquí la mañana. Voy a silenciar poquito para ver si logran escuchar los gritos. Voy a cerrar poquitito la transmisión en lo que tomo algunas imágenes y ahorita nos volvemos a conectar.